Hasta el día 11 de julio, el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, reportaba 115 trabajadores, entre médicos y enfermeras, que resultaron positivo al COVID-19. En la Plataforma de los Servicios de Salud de Oaxaca, estos casos aún no se ven registrados. Esta unidad hospitalaria suspendió sus labores el día 4 de julio para llevar a cabo la sanitización de la instalación, siendo el 8 de julio que anudaron sus actividades. El viernes 10 de julio, la delegada sindical Yolanda Sánchez Ulloa informó a Meganoticias que se tenía un estimado de 110 trabajadores positivos al COVID-19, balance estimado al realizar pruebas a cerca de 150 trabajadores. Ante el avance de contagios de COVID-19 en el estado de Oaxaca, sumó 1.369 casos entre trabajadores del sector salud, tanto del área médica y enfermería, como de otros trabajadores hasta el corte 9 de julio. Para el 10 de julio, se contabilizaba 1.405 casos, sumándose 36 casos nuevos. Para el 11 de julio, los casos confirmados en el sector salud eran de 1.442 casos, 37 casos más al corte anterior. Por último, al corte del día 12 de julio, son 1.474 casos entre trabajadores de salud. Ante este escenario, el reporte diario emitido por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, el día 9 se sumaban 8 casos más a la lista, siendo un total de 96 casos en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Para el día 10 eran 102 casos confirmados. En tan solo 24 horas, había aumentado 6 casos más. El 11 de julio, se registró 103 casos y hasta el 12 de julio, este municipio presenta 105 casos confirmados. Informo para Meganoticias, Perlo Choan.